Sí, bueno, teníamos planificado hacer una serie de cosas, pero como tú bien dices, en el minuto 5, bueno, se ha torcido todo. Creo que teníamos una ocasión de Chani, que bueno, que no la materializamos y a partir de ahí, pues bueno, en un balón parado mal defendido, pues bueno, se nos va todo lo planificado entre semana. A renglón seguido, pues otra jugada de estrategia, pues marca el partido y a partir de ahí, pues bueno, cambiamos un poco el sistema, perdemos el control del partido y bueno, en 20 minutos malos, bueno, pues se nos va, se nos va, ¿no? Bueno, creo que algo malo hemos tenido que hacer entre semana para que todo esto se dé, ¿no? Yo no creo en las casualidades, creo en el trabajo y creo que bueno, que creo que está bien que perdamos así de esa manera para darnos cuenta de que no somos elegidos y que no podemos salir al 30% ante un rival que está al 200%, ¿no? Entonces creo que bueno, de esta derrota tenemos que sacar conclusiones positivas y saber que bueno, que si no rendimos al 200% estamos muertos. Bueno, yo creo que hemos tenido ocasiones también, ¿no? Es cierto es que nos hemos materializado y al final, bueno, pues el gol es el que te marca el partido, ¿no? Recuerdo pues tres, cuatro, cinco ocasiones, ¿no? La arena está en la que ha tenido ocasiones y bueno, creo que ha sido más efectivo a la hora de meter el gol y bueno, creo que ahí está el resultado, ¿no?